Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Adelina de Haití. Ella fue una mujer de origen humilde que acabaría convirtiéndose en la penúltima emperatriz consorte de Haití tras mantener una larga relación amorosa, con el emperador Faustino I, que daría paso al segundo imperio de Haití. Esta biografía es realizada por petición de Irving Manjarrez y Gabriel Acosta. Isabela Adelina Líbeck nació el 26 de julio de 1820 en la localidad Tarkai, en Haití. Fue hija del diplomático Terival Líbeck y de la esposa de éste, Marie-Michelle Líbeck, una mujer que era de origen mestizo. El matrimonio tuvo seis hijos en común, aunque se desconoce el puesto que ocupó Adelina entre ellos. Su infancia sería bastante humilde, pese a que su padre fue diplomático por algunos años, llegando a pasar algunas necesidades. Es por ello que desde bien joven empezó a trabajar como pescadera, pendiendo el pescado por las calles de su localidad y por los alrededores, ayudando de esta manera económicamente a su familia, que era bastante numerosa. Es así como conoció al militar y político Faustino Suluk, que era bastante mayor que ella y con el que inició una relación amorosa bastante duradera, naciendo de este romance una hija en el año 1842 que se llamó Genevieve Olive, la cual llega a la edad adulta y tuvo descendencia. Cuatro años después del nacimiento de su primera hija, la pareja teció comprometerse. Para entonces ella tenía 26 años de edad y él 64. En el año 1847, su pareja Faustino se convirtió en presidente de la República de Haití, así que Adelina y su hija empezaron a gozar una buena posición, aunque ella no ha sido del todo bien aceptada por la alta sociedad haitiana, debido a que había tenido una hija sin estar casada y por su origen humilde. El 31 de diciembre de 1847 se cerró la boda de la pareja, ella tenía 27 años en momento de la unión y el 65. Gracias a este matrimonio, su popularidad mejoraría bastante, porque ella no era vista como una simple amante, sino como la esposa del presidente de la República de Haití, además de que su hija fue legitimada. Su marido empezó a tener demasiado poder y ordenó masacrar a los mulatos, favoreciéndose a las personas de raza negra que vivían en Haití, consiguiendo acabar con la vida de muchos de sus opositores. Así que se convirtió en un hombre bastante temido y que empezaba a tener un buen número seguidores que apoyaban como él la idea de implantar un segundo imperio en Haití y la figura de un monarca absolutista. En el año 1848, ella alumbraría su segunda y última hija, una niña que se llamó Celestina María, la cual sería conocida como Selit, pero ésta permaneció soltera durante toda su vida. El 26 de agosto de 1849, su marido se convirtió en emperador de Haití bajo el nombre de Faustino I, iniciándose así el segundo imperio haitiano. Adelina se convirtió en emperatriz consorte y sus hijas recibieron el título de princesas, llegando a gozar de los mayores lujos que había en la época. La emperatriz imitó a las emperatrices y reinas europeas. Ella se rodeó de elegantes damas de compañía, hacía donaciones y participaba en los actos de caridad, además de celebrar lujosas y carísimas fiestas y bailes. Los emperadores entregaron numerosos cargos nobiliarios a las personas que formaron parte de su corte, además de contar con un buen número de sirvientes. Y según se dice, la emperatriz y las princesas tenían a más de 50 doncellas a su servicio, que velaban constantemente por la comodidad de sus señoras, además de que contó también con confesores, eunucos y pajes. Se sabe que Adelina fue una mujer que mostró mucho interés por el vudú, llegando a participar en distintos ritos y ceremonias. Adelina se centró en su papel como emperatriz, ella recibía a los diplomáticos extranjeros y daba audiencias todos los martes. También asistía a actos públicos junto a su marido e hijas, aunque en algunas ocasiones acudía ella sola junto a sus damas o algunos subfamiliares, a los cuales se entregó importantes cargos nobiliarios, convirtiendo a sus pares y a sus hermanos en príncipes, además de repartir distintos títulos entre su numerosa familia, convirtiendo a muchos de estos en duques, condes, varones y marqueses. El 18 de abril de 1852 se celebró la coronación de los emperadores en la ciudad de Puerto Príncipe, siendo esta ceremonia una copia exacta de la coronación de los emperadores de Francia, Napoleón Bonaparte y su primera esposa, Josefina de Bogné. Es más, Faustino copió la conocida escena de Napoleón coronando personalmente a su esposa, algo que hizo con Adelina, siendo una ceremonia donde los escatimaron en gastos, siendo espléndida y muy lujosa. En el año 1858 estalló una revolución encabezada por el político y militar haitiano Fabre-Gefraz, el cual se mostaba en contra de la figura del emperador y del poder que éste tenía, así que entró en la capital junto a sus tropas y encontrándose con un ejército imperial que se negaba a luchar y que le dio la espalda a Faustino I. Así que los emperadores y sus hijas buscaron ayuda en el consuelo francés, ya que nadie se prestaba a ayudarles ni a darles refugio. Finalmente, Fabre-Gefraz consiguió dar su ansiado golpe de estado y Faustino I acabaría siendo obligado a aficar. En un primer momento se pensó en buscar un sucesor a Faustino, pero como éste o tenía hijos varones de su matrimonio con Adelina, se empezó a barajar la idea de sentar en el trono imperial a uno de los sobrinos del emperador, el príncipe José, que estaba casado con la hija primogénita de los emperadores, pero finalmente se proclamó la tercera república de Haití, siendo elegido como presidente Fabre-Gefraz. Tras pedir asilo a los franceses, éstos se negaron a entregarles cualquier tipo de ayuda a los emperadores, dándoles también la espalda. Tan solo los británicos se ofrecieron ayuda a la familia imperial, poniendo a su servicio un buque de guerra que les llevaría al exilio, desembarcando así en la ciudad de Kingston, en la isla de Jamaica, donde la familia viviría por algunos años, llegando a tener allí una buena calidad de vida, gracias a que la familia se había llevado consigo su gran fortuna, numerosos objetos de valor y piedras preciosas. En el año 1867 se le permitió a la familia el poder regresar a Haití, aunque todas sus posesiones y bienes que habían dejado allí tras la abdicación de Faustino I habían sido confiscadas por el gobierno. Su marido falleció al poco de regresar a Haití. Adelina había permanecido siempre a lo de su esposo y estaban muy unidos, así que sintió mucho su pérdida, encontrando consuelo en sus hijas y en sus demás familiares. La viuda se instaló en la ciudad Puerto Príncipe, donde continuó viviendo, con su gran fortuna, en un palacio que había sido cedido por el gobierno para disfrute propio, falleció allí mismo el 12 de octubre de 1878, a los 58 años de edad, a causa de una neumonía. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el fuerte de Suluk, en Haití. Adelina tuvo una vida poco común. Ella pasaría a vender pescado por las calles, a ser la prometida de un presidente y después a ser una emperatriz consorte, llegando a vivir rodeada completamente de todo tipo de lujos y comodidades. Ella imitó a las otras emperatrices y reinas de su tiempo, teniendo una corte que no tenía nada que envidiar a las cortes europeas. La historia de Adelina y su marido es una mezcla entre otras historias de emperadores franceses, como es el caso de Napoleón y Josefina, aunque también tiene cierta similitud con Napoleón III, con eso de establecer un segundo imperio. Adelina llegaría a gozar el resto de su vida de una buena posición, pese a haber dejado de ser emperatriz tras la dedicación de su marido, viviendo gracias a su gran fortuna, además de que llegó a ser una mujer muy dichosa, llegándose a casar por amor y gozando de unas comodidades que muy pocas personas pudieron disfrutar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Adelina a Haití. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Irving Manjarrez y a Gabriel Acosta también. Como siempre agradeceros por el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio este personaje y si conocéis a más mujeres de origen humilde que llegaron a ser reinas o emperatrices. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!